Va a ser un día histórico el del viernes realmente porque la provincia de Córdoba después de meses y en un año que ha sido totalmente atípico, duro, con la pandemia y las restricciones habilitan este viernes la circulación interdepartamental para toda la ciudadanía de la provincia de Córdoba. Así es, el único requisito para poder desplazarse a través de los departamentos de nuestra provincia es el certificado verano que se puede descargar a través de la aplicación Cuidar o ingresando a www.argentina.gov.ar barra verano. A partir de mañana estará disponible, hay que llenar algunos requisitos, esto va a ser exigido por la policía y por las distintas autoridades de tránsito. Este es el único requisito para poder desplazarse. Hoy en Crónica Central vamos a tratar de detallar qué significa el turismo en la provincia de Córdoba porque ya anticipamos que no solamente incluye a aquella persona o familia que vaya a pasar un fin de semana pernoctar o que tenga una estadía en algún lugar de la provincia. Incluye ir a pasear en el día, incluye dar una vuelta, incluye ir a comer, almorzar, a cenar. Bueno, es muy amplia la palabra turismo y entonces en la práctica es prácticamente una liberación de la circulación interdepartamental, claro que con esta característica del permiso especial. Sin lugar a dudas la flexibilización más importante desde que se inició la cuarentena aquí en nuestro país allá por finales del mes de marzo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Bien, muy buenas tardes para todos. Arrancamos con las noticias aquí en Crónica Central. Y uno de los temas del día tiene que ver con un dato económico preocupante de acuerdo a lo que informó el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, índice de pobreza que realmente es elevadísimo. El 44,2% ascendió de acuerdo a un relevamiento realizado entre el mes de julio y el mes de noviembre. Hablamos de más de 20 millones de argentinos que son considerados pobres. Dentro de las causas de la pobreza, sin lugar a dudas, la mención a la pandemia y a las restricciones de las distintas actividades económicas. El gobernador Schiaretti presentó la Agencia Conectividad Córdoba, un organismo con una ambición muy grande que es llevar la conectividad de internet y al acceso digital, la alfabetización digital, incluso a toda la provincia de Córdoba. Con la característica que va a estar integrado este nuevo espacio en la provincia de Córdoba, no solo por la provincia y el sector público, sino también por el sector privado y el sector académico. Reiteramos, la Agencia Conectividad Córdoba, que ya empieza a trabajar, se va a conformar con un directorio de tres a cinco miembros y van a trabajar puntualmente en fibra óptica en todo el territorio provincial en el objetivo de llevar internet y mejorar las condiciones de conectividad de un problema que pasa incluso a muy poquitos kilómetros de Córdoba, donde hay zonas sin internet. Esto que parece insólito a esta altura y después de un año donde dependimos de la tecnología para trabajar, para educarnos, etc. Bueno, van a trabajar en esto a partir de este momento con la Agencia Conectividad Córdoba. Ya hablamos de la inseguridad en Córdoba, tenían cámaras de seguridad, tenían alarmas, pero no pudieron evitar el ingreso de los delincuentes que ingresaron a una distribuidora de fiambres en barrio Poeta, Lugones. Cuerpo a tierra, así fue la modalidad que implementaron estos delincuentes a través de un celular, activaron su linterna y se desplazaron en la distribuidora para robar algo de efectivo que había en la caja, fiambres y queso. Inseguridad en barrio Poeta, Lugones, donde están reclamando la presencia de personal policial. En el Día del Médico saludamos a los y las profesionales de la salud en un año tan particular, signado por la pandemia y por lo más temido, los contagios y la muerte a través del COVID-19, donde más de 30 profesionales de la salud, no solo médicos y médicas, sino de otros rubros también que prestan servicio, dejaron su vida en esta batalla contra el COVID-19. Lo cierto es que hoy es una mezcla de emociones, porque mientras se recuerda a aquellos profesionales que han dejado su vida, también se está marchando por estas horas en Córdoba nuevamente para pedir por mejores condiciones. Aquí nuestro homenaje y vamos a avanzar con este tema. Primeramente lo que tenemos que tener es la vocación de ser médicos rurales, pero yo siempre digo las tres H, humildad, honestidad y por sobre todas las cosas que vos lees en los libros de Favaloro, la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para mí es una alegría, alegría ver que pasan los años y que vuelven a confiar en mí. La pediatría es muy gratificante, porque es una especialidad alegre. Mi mamá fue un orgullo y una luchadora, una guerrera, y por eso quería, cuando me ofrecieron este espacio, que todo el mundo lo supiera. Tenía mucho miedo de ella, pero sin embargo, estuvo ahí en la primera línea de la defensa. ¡Gracias! 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 Con un dolor, con un dolor que no sabemos cómo llevarlo. Mi papá era médico, trabajó hasta el último día, y él sabiendo los riesgos y todo, así, de bueno, era lo que amaba hacer. Y ha sido un compañero muy querido por todos. Atendía muy bien a los pacientes, y sí, él era brasilero, por eso es que se ríen de su tonada y que bailaba zamba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!